La jugada clave del Super Bowl, de toda. Complicado, solo una a mí me parece complicado. Ale, ¿tienes una en mente? Yo ahorita doy mi perspectiva, pero si quieres, por favor, arranca con eso. Sí, yo creo que la jugada del Super Bowl fue Chris Jones como detiene, literal, o sea, la jugada que manda Purdy hacia la zona roja y que ya no pudo anotar. Creo que esa fue la jugada, con eso fue como que el clavo que le dio al ataúd para que no pudiera jugar. Sí, creo que esa es clave. También creo que cuando hay el disparo de Trent McDuffie para detener, que termina desviando el pase de Purdy y no convierte en esta tercera oportunidad, tiene que ir por tres puntos en lugar de siete, después de que San Francisco había hecho una gran labor para acercarse a la zona de anotación. Fundamental esta jugada, sin duda. Otra que, a mi parecer, marca el ritmo y el destino del partido es esta cuarta oportunidad que Patrick Mahomes convierte corriendo con el balón. No sé cuál elegir de ambas, pero a mi parecer ambas son brutales. La que menciona es Chris Jones también. En el estadio, Emilio, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál crees tú que haya sido este punto de inflexión que marque el rumbo del partido? No, sin lugar a dudas, para mí es esa que tú estás mencionando, ¿no? Porque, a ver, llega la tercera oportunidad y cuatro por avanzar. Estás en la yarda siete de los jefes de Kansas City, ¿no? No, no, no era la yarda siete, era un poco más en el territorio de los jefes de Kansas City. Sí, zona roja, zona roja. Zona roja, correcto. Y consumes el reloj para llegar a la pausa en los dos minutos y tienes dos minutos para ir a las laterales y revisar de tu playbook las 200, 250 jugadas ofensivas que puedes llegar a tener. Y de estas 200 o 250 jugadas ofensivas, debes de tener en tu paquete de llamados una o dos que van a ser determinantes para la consecución de tu título. Así es como yo lo veo. Yo creo que faltó mucha preparación de Kyle Shanahan en el estudio de situaciones de fútbol americano, ¿no? En el cómo controlar el juego y en el cómo matar al rival, cómo terminarlo. Ya que voy, y se los voy a explicar de esta manera. Repito, consumes el reloj, ya te habías puesto en tu formación, habías visto el paquete defensivo que te estaba mostrando Kansas City con mucha gente sobre la caca, estaban enseñando que te iban a venir con un disparo porque más del 40% de las jugadas de Kansas ayer fueron una y otra vez tratadas de repetir con esos blitzes. Totalmente. Y mira, te fuiste a las laterales, platicas con tu coordinador ofensivo, platicas con tu coreback, con tu coach, y sabes dónde tienes que correr esta jugada. Y sacas una de tus peores jugadas de la temporada, ahí fracasas. ¿Por qué? Incluso, yo no iba en contra de que corrieras en esa tercera y cuatro, Paco, Ale Fer. Y se los voy a explicar por qué. Porque en el supuesto de que, aunque no consigas el primero y diez, obligas a Kansas a quemar uno de sus tiempos fuera, le dejas uno con un minuto que te gusta, 55 por jugar, un tiempo fuera, cambia por completo también la conclusión del partido, el cómo va a tener que manejar su ofensiva, Patrick Mahomes. Metes ese gol de campo, sí te vas adelante. Pero creo que también le faltó a Kyle Shanahan un poco más de imaginación en el tema de cómo terminar liquidando a los jefes de Kansas City. No podía permitir que Patrick Mahomes volviera a tener el balón. Y esto, hoy lo está lamentando mucha fanaticada de los 49ers. De acuerdo. Y ahí también, importante mencionar que, así como dices que no fue probablemente el acierto más grande de Kyle Shanahan con el llamado de esta jugada, Steve Spagnuolo hace un trabajo magistral disfrazando ese blitz del córner, cuando además McDoffy había sido el córner que había tenido las asignaciones más importantes en cobertura y deja completamente solo al receptor de ese lado. Por eso es que apunta hacia allá, pero lo ve solo y McDoffy hace una jugada... No, bueno, impresionante. ...de locura, ¿no? De lo mejor que hemos visto. Creo que es a lo que estamos, así de McDoffy, ¿no? No, lo hizo impresionante. Yo creo que McDoffy podía haber peleado por el MVP en algún momento también con todos los pass breakups que se aventó, con la gran labor que hizo sobre Divo Samuel la mayor parte del partido, incluso ahí tomando las asignaciones en los cruces de Brandon Ayuk. De lo mejor que vimos en el Super Bowl ayer, sin duda, lo de Trent McDoffy. Por otro lado, yo creo que también hay una parte del Super Bowl en el tercer cuarto, en donde Kyle Shanahan, yo no sé por qué, se pone a mandar muchísimos pases. Cuando McAfee estaba corriendo muy bien, ¿no? De repente cambia esa dinámica, cambia esa identidad, cambia la fórmula del éxito que habían encontrado hasta ese momento. Yo no lo entiendo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna perspectiva que me dé un poquito de luz para entender por qué hizo esto. No lo entendí para nada. Como dicen en inglés, if it ain't broken, don't fix it. O sea, si te está funcionando, ¿para qué lo cambias? Yo creo que es un poco como lo que habíamos platicado ya toda esta semana y todo, bueno, es como el Super Bowl en el que tienes a Marshawn Lynch y no corres el balón, mandas pase. Yo creo que lo que intentaba hacer era sorprender al enemigo y decir, bueno, voy a mandar pase porque van a pensar que va a correr porque tengo a McAfee. Sí, corre con McAfee. Es tu arma. Porque además, Divo Samu se lesiona, regresó, pero no estaba al 100. Entonces, utiliza a tu otra arma tan fuerte que tienes en esa ofensiva. Ah, no, vamos a lanzar, vamos a lanzar. ¡No! ¡No lo hagas! De acuerdo. Y más allá de esta parte y de las entregas de balón que son las obvias, Emilio, tu perspectiva acerca de cuáles fueron los errores más costosos o graves en el partido. Mira, nada más para cerrar con eso que hablaba Ale y lo que también decías tú sobre el hecho de que por qué pensar en dejar de correr y empezar a lanzar muchos pases. ¿Sabes qué pasa? Que también Steve Spagnuolo le estaba cambiando los paquetes defensivos y vuelvo a hablar y a utilizar esa palabra en los paquetes porque yo lo veía desde la toma aquí en la posición que yo tenía en el estadio. Claro, la toma abierta que tú lo podías ver perfecto. Que de repente te estaba jugando un cover 3 y movía a sus safeties o movía sus corners y se quedaba con un cover 1. Entonces, provocaba que Brock Purdy tuviera que lanzar el balón en ventanas apretadas. Por ahí del 40% de las jugadas también en los pases de Brock Purdy fueron en ventanas apretadas. O sea, con un jugador a yarda y media o más cerca del balón. Y esto tuvo mucho que ver también en el impacto de la planeación del juego de Steve Spagnuolo. Lo que me da a entender y al leer que Steve Spagnuolo lo que quería era que esos match-ups, esos duelos personales provocaran el error de Brock Purdy. Por eso les jugaba tan cerca. Hay una jugada también fundamental que es el pase desviado de Trent McDuffin. Tú que señalabas uno de esos tantos pases desviados. Un balón que sí se queda corto pero se le va acabando el campo. Creo que era Divo Samuel en ese wheel route que sale en vertical y que rebasa el córner pero lo va defendiendo pegadito Trent McDuffin en las diagonales y al final batea el balón. Sí hubo muy pocas oportunidades para Brock Purdy de lanzar sin que sus receptores tuvieran a alguien cerca. Y también esto era provocado por el hecho de que ponía mucha gente sobre la caja seis o siete de Kansas City continuamente en el trabajo en el frente defensivo y ya se le hacía más difícil correr. Si ustedes se dan cuenta el primero y segundo cuarto Christian McAfee estaba corriendo extraordinariamente en esos bloqueos en dúo en las trampas en los en los white zones y de pronto Kansas City hace el ajuste para que eviten correrles con esas trampas con esos tubos con esos white zones y por eso se empezó a apagar el juego terrestre de San Francisco obligando a Brock Purdy a tener que ganar este partido.